A lo largo de la historia, el hombre ha tratado de dar sentido a lo que se oculta más allá de la muerte. En diversas culturas y épocas han surgido lugares que debido a sus características geológicas, su entorno o su atmósfera han sido considerados puertas hacia el infierno. Portales a un reino oculto donde reinan el dolor, el tormento y la eternidad. Cráter de Darvaza, desierto de Karakum, Turkmenistán. Esta gigantesca cavidad, creada accidentalmente en 1971 durante una operación de perforación soviética, ha ardido incesantemente durante más de 50 años. Los geólogos, al percatarse de que habían liberado una gran cantidad de gas natural, decidieron prenderle fuego con la esperanza de que se extinguiera en pocos días. Sin embargo, las llamas siguen iluminando el desierto como un recordatorio constante de lo imprevisible de la naturaleza. La imagen del cráter en llamas, con su intenso resplandor anaranjado, evoca la idea de una boca infernal que se abre en la tierra misma, un portal hacia lo desconocido. Hierápolis, en Turquía, donde se encuentra el Plutonio, un templo dedicado al dios romano del inframundo, Plutón. Este recinto, construido en el siglo II a.C., era conocido por las mortales emanaciones de gases tóxicos que brotaban de su suelo. En la antigüedad, los sacerdotes del templo utilizaban estas emisiones letales para realizar rituales y demostrar el poder divino, arrojando pequeños animales al santuario y observando cómo caían muertos instantáneamente. La atmósfera de misterio y temor que envolvía este lugar, alimentó la creencia de que era una auténtica entrada al mundo de los muertos, una puerta hacia el reino subterráneo donde residían las almas condenadas. Cabo Ténaro, en Grecia. En la mitología griega, esta remota península era considerada una de las entradas al Hades, el inframundo. Según las leyendas, el héroe Orfeo descendió a través de esta cueva para rescatar a su amada Eurídice de las garras de la muerte. Las abruptas rocas, el mar embravecido y la cueva oscura contribuyeron a forjar su reputación como un lugar de transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los antiguos griegos veían en este paisaje desolado un punto de acceso al otro lado, un umbral a un reino donde reinaban las sombras y los secretos insondables de la eternidad. Italia, Pozo de San Patricio, en Ovieto. Construido en el siglo XVI, este pozo profundo y oscuro se diseñó para garantizar el suministro de agua durante los asedios. Sin embargo, su peculiar forma en espiral y su profundidad, que parece descender hasta las entrañas de la tierra, ha inspirado leyendas que lo conectan con historias de portales infernales. Se dice que en las profundidades del pozo se esconde un pasaje hacia el inframundo, un camino que solo los más valientes se atreverían a recorrer, donde el eco del agua resuena como el suspiro de las almas atrapadas en un espacio fuera de tiempo. Pozo de Jacob, en Texas, Estados Unidos. Este sumidero natural de aguas cristalinas ha cobrado numerosas vidas a lo largo de los años, debido a su intencado laberinto de cavernas sumergidas. Aunque su belleza puede parecer engañosa, las profundidades del pozo han sido escenario de tragedias que han alimentado su leyenda como una puerta al infierno. El entorno acuático, tan sereno en la superficie, esconde en su interior un peligro mortal que ha llevado a muchos a la perdición, como si de una trampa del más allá se tratase. Monte Hecla, Islandia. Durante la Edad Media, este volcán era considerado por muchos como una de las puertas al infierno. Las violentas erupciones, el humo que emanaba constantemente de su cráter y las frecuentes tormentas eléctricas que lo rodeaban, contribuyeron a su siniestra reputación. Los textos medievales hablan de este lugar como el sitio donde las almas condenadas encontraban su destino, devoradas por el fuego y la lava. Un entorno que parecía reflejar el castigo eterno del infierno cristiano. Lago Averno, en la región italiana de Campania. Este lago de origen volcánico fue considerado en la antigüedad como una puerta al inframundo romano. Virgilio, en su Eneida, describió el Averno como un lugar sin fondo, donde las aguas eran oscuras y sulfurosas, rodeadas de un bosque denso y misterioso. Según las leyendas, los pájaros que volaban sobre el lago caían muertos, víctimas de las emanaciones tóxicas, un claro presagio de su conexión con el reino de los muertos. La ciudad fantasma de Fengdu, en China, también ha sido identificada como una puerta al infierno. Esta ciudad es conocida como el lugar donde los espíritus de los difuntos esperan su juicio final. Las estatuas, templos y monumentos que pueblan esta ciudad recrean escenas del más allá según las creencias taoístas, representando las pruebas que las almas deben superar antes de alcanzar la paz o enfrentar el castigo eterno. Los visitantes recorren sus calles conscientes de que cada paso los acerca más a un destino incierto, envuelto en una atmósfera de misticismo y temor. En Italia, la cueva de Sibila, ubicada en Kumas, una profetisa venerada en la antigüedad, interpretaba los destinos de los hombres y les ofrecía visiones del más allá. La entrada a la cueva, rodeada de densos bosques y envuelta en sombras, se consideraba un portal al inframundo, un espacio donde los mortales podían vislumbrar el destino que les aguardaba tras la muerte. En el norte de Irán, las puertas de Badab-e-Surd se presentan como un escenario digno de un relato mitológico. Este conjunto de terrazas de travertino, formadas por aguas termales, emiten vapores y gases que crean una atmósfera surrealista. Las formaciones naturales, teñidas de colores rojizos y amarillos, parecen ser el umbral de un mundo desconocido, un lugar donde la naturaleza exhibe su faceta más enigmática y aterradora. En el desierto de Yemen, encontramos el Pozo de Barut, conocido también como el Pozo del Infierno. Este sumidero, envuelto en leyendas locales, ha sido temido durante siglos. Los habitantes creen que el pozo alberga espíritus malignos y que es una puerta directa al inframundo. Las historias sobre extrañas luces, sonidos inexplicables y un olor fétido que emana de sus profundidades, han reforzado su reputación como un lugar maldito, un portal hacia un mundo oscuro y desconocido. Estos sitios, rodeados de misterio y temor, han sido considerados durante siglos como portales a lo desconocido, como umbrales hacia un reino más allá de nuestra comprensión. Cada uno, con sus características únicas, continúa alimentando nuestra imaginación y nuestro miedo a lo que se esconde más allá de la vida. ¡Gracias!